Podría padecer Quintana Roo la peor catástrofe en medio ambiente y en su industria turística, de ser real que llega a nuestras costas, el petróleo derramado en el Golfo de México, según declaró este día Alain Ferrat Mancera, presidente estatal del Partido Verde. El líder ecologista dijo que es necesario entender que existen opciones de energía mucho más limpia para beneficio de la sociedad y medio ambiente, pues este accidente es una muestra más de que es un error la exploración petrolera en aguas profundas, que incluso fue promovida por el gobierno federal el año pasado en una campaña, según refirió. Además, insistió que lo único que nos queda en el Estado es rezar para que ni las corrientes ni los vientos esparzan el hidrocarburo en nuestras costas, pues si de por sí ya es un desastre ecológico en el Golfo de México, también podría devastar las riquezas naturales de nuestros arrecifes. Es la primera vez que lo digo así tan claro, ponernos a rezar que no llegue esa mancha urbana, ¿por qué? Porque si llega aquí nos va a poner una partida horrible. O sea, nuestras playas, sí, la mancha de petróleo. O sea, si llegara aquí, imagínate el ecosistema, los corales, o sea, la biodiversidad de nuestras costas en Quintana Roo son de las más importantes del mundo. O sea, junto con la de Australia, o sea, la de Quintana Roo es la segunda más importante de riqueza de peces, todo tipo de especies de vida marina. Entonces, la destrucción sería eminente, o sea, no podríamos, no habría fuerza humana. O sea, aquí ni los gobiernos, ni el partido, ni los partidos, ni nada, o sea, lo que te quiero comentar es una catástrofe de este tamaño.